Castel, el niño de Nizao, como se elige en un juego de estrellas, ¿ese niño sale a flote con esta elección? Claro, hay que salir más. Yo soy el único de allá de Nizao que está aquí en este momento y de verdad es que eso es algo maravilloso para mí. ¿Con quién compartiste la noticia cuando fuiste electo? ¿Con tu madre? ¿Con tu familia? ¿Cómo fue eso? Con los amigos míos. Mi madre ya no está. ¿Se lo dedica a ella? Claro que sí. Siempre todo lo que hago en mi carrera se lo dedico a mi madre. Primeramente a Dios y a ella. En Nizao hay muchos niños que como tú comenzaron a jugar pelota descalzo en play de tierra, que tienen un sueño, tú lo lograste. ¿Qué tú le podrías decir a ellos que están allá en República Dominicana, en Cuba, en Venezuela, en México, Puerto Rico? No, que sigan el deporte, que siempre traten de hacer bien. Yo cuando estoy allá siempre paro compartiendo con los niños, ayudándolos y tú sabes, dándoles buenos consejos. Que ellos me miren, para que ellos me miren y crezcan como yo crecí. Arizona finalmente viviendo un gran momento. Nadie creía en usted del año pasado. Le pasaron a los Doyer, a los Filia, a Atlanta. Este año van como rumbo a hacer algo grande porque han venido de abajo hacia arriba. Y ahí te la ligo que me dé tu valoración de Justin Martínez, el novato lanzador de ustedes. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Tú sabes, estamos mejorando ya, estamos ahí ganando ahí. Teníamos unos cuantos pinches lesionados que ya están regresando. Por ahí viene el Merrill Kelly también. Y Justin, ese es mi niño. Justin es un talento increíble. Lo que queremos ahora mismo es que él se mantenga en salud para que siga dando lo mejor de él. Él tiene mucho talento. No se le puede hablar, no se le puede dar mucha payola donde después se crece. Ah, Ritorio es mío. Gracias. Reinaldo, las emociones de estar aquí. Para lanzar a que se haya calmado, pero hay emociones que sobrepasan la calma. ¿Cómo se vive eso? No, de verdad que uno lo disfraza en la cara, pero uno quisiera tener los dientes pelados todo el tiempo. Pero de verdad que, ¿sabes? Está aquí por primera vez. Es una bendición. Y hay muchas emociones, ¿sabes? Contentos, orgullosos, felices. Toda la liga hay gratitud. Muchas gracias a Dios y a mi familia. Creo que hay muchas emociones. ¿Cuál es ese jugador que tú quisieras estrecharle la mano y decir, wow, estoy contigo en este crujado? Se me dio el sueño. Ya yo lo hice el año pasado, que fue con él, con el unicornio. ¿Quién es ese? El monstruo. El monstruo. Ya yo lo hice con él y sí. Tendrías que mandar un mensaje a la niñez de República Dominicana, aquellos niños que están jugando béisbol con bajos recursos y que piensan en estar aquí como está tú hoy. ¿Qué tú le dirías? Que lo de bajos recursos son nuevos límites. Eso no es un límite. Ni personas, ni cosas materiales son nuevos límites. No diga que nadie los limite, no se lleve de la vibra mala y sigan trabajando. Gracias.